Hola, hola, hola chicos. Bueno, aquí estamos en otro episodio más de la apertura del sobre semanal. Y bueno, tenemos aquí el regalo este, sobre de bronce, que no me ha tocado nada. Pero bueno, es lo que sale en estos regalos. Yo prefiero que me den monedas antes que esto. Y bueno, a ver, esto no sé si vendrá. Si hay alguno que quiere el escudo ese, pues lo comprará. Y bueno, a ver, que me trae Alava, Westerman. Este es el mejor jugador. Bueno, este no se va a vender. No creo que se venda. Así que seguramente me toque descartarlo. Matri, a lo mejor sí se puede vender. Pero vamos. Figueroa. Hombre, tiene ritmo para ser un central. Pero creo que le falta... Me parece que es muy pequeño. Y bueno, este ni lo intento, vamos. O sea, central con treinta y tantos de ritmo. Eso no se vende. Esto de forma física... Creo que sí. Si lo pongo en puja, a lo mejor... Se llevan algo. Los contratos para mí. Esto nada. Lo pongo en puja y de MC a MCO. Ahora miro a ver cuánto vale. A ver si hay una buena cifra. Esto así, 150. Esto 150, 200. Y vamos a ver... A ver a cuánto... Se vende. La carta de MC MCO. Cambio de posición. Vale. MC MCO. A ver cuánto está sin el compra ya. 900. 900. 900. Bueno, por la pinta está todo a 900. Así que lo vamos a poner a 900 ya de paso. Y si no lo vendo, pues lo tengo fácil. Lo pongo a 850 que seguro se vende. Y bueno, ahora os voy a enseñar todos los extremos medios derechos que he usado para tradear esta semanita. Empezamos con la Premier League. Son de las grandes ligas, vamos. A ver, este no. Nani es muy caro. Walcon. Este es el primero. Muy recomendable para tradear o para fichar. Ben Arfa. Este va muy bien tradeando. A ver, ¿qué más? Valencia del Manchester United. También va bien. Y... 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 Lennon... No he probado con él. Pero bueno, supongo que irá también bien. A los Lennon. Aunque... Creo que es solo velocidad. Cambio a Walcott. Tiene un vídeo que más gol. A ver, medio derecho. Yo creo que ya está. Me parece que ya no hay ninguno más de la Premier. Moses no. Y hombre, Nani... Nani es que son 30.000 monedas o así. Y hombre, puede sacar algo, pero... Cuesta. Luego... De la... Bundesliga. Aquí ya es... Farfan. Sakiri. De los más baratitos que hay. Bueno, estos... Los precios estos son de extremo derecho. Estos jugadores son más medios derechos. Si tenéis suerte, os lo lleváis también como extremo derecho. Ahora que han metido lo de... El nombre. Pues ya no hace falta... Tener que poner todo lo de nacionalidad. Todo esto. La Liga BBVA... Tenemos a dos... Bueno, no, tres. Carlitos Vela. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, que es el que... El jugador que mejor me ha ido para tradear. Como extremo derecho y medio derecho. Es con el que más he tradeado yo. Y bueno, el que mejor me ha ido. Luego de la Liga 1... La Liga 1 es la que peor tiene. Que bueno, tiene aquí a Lucas Moura. Lo único que Lucas Moura no lo recomiendo porque es... Es un poquito caro. Es un poquito caro. Y bueno, James Rodríguez también va bien, pero... Tampoco es tanto... Tampoco es tanto... Como... Bueno, el pasto es muy lento. Y nada. De la Liga 1 son esos dos. Aunque vamos... Con Lucas Moura no lo recomiendo hacerlo. Porque es posible que perdáis dinero. Y a lo mejor más lo recomiendo con... Alexis. Y con estos de la Serie A, que se venden muy bien. Cerci, Biaviani, Cuadrado y Candreva. Vale, pues con estos ya se han terminado todos. Vamos a hacer aquí el resumen de los jugadores. Tenemos a Thomas Muller. Este es medio derecho. Lo único que os he convertido. Carly Torbela, a este le podéis buscar de extremo derecho. Sakiri, ese es medio derecho. Este es extremo. Parfan es medio. Este también es medio derecho. Valencia es medio derecho. Alexis sale como extremo. Walcott sale como extremo, si no me equivoco. Pedrito también. Este Carlos Dura me lo he llevado. Vamos a poner 400 monedas más caro. Y por 200.500. A ver qué más. Benarpa es extremo derecho. Lucas Moura también. Villaviani igual. Villaviani igual. Blachichowski es medio derecho. Cuadrado igual. Y Candreva también. Y bueno, vaya, mira. Ya se ha vendido algo. Y bueno, esta semana voy a tradear con medios centros ofensivos. Que bueno, no están nada mal. Con medios centros normales. A ver, a ver qué sale. Cabas, Marquisio. ¿Cuánto le digo? Bueno. Con medios centros defensivos. Tenemos todos estos. Y también tradearé. Con media puntas. Bueno, yo creo que hasta yo, Vinko, Rossi. Y no más. Y bueno, voy a ver. A ver qué he vendido. Pues mira, he vendido a Carlitos Vela. Que creo que tenía uno de contrato. Y ya veis, lo vendió en nada. Me ha quitado las manos casi. Eso parecía autobuller. Y bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Ahora os tendréis las imágenes. Aquí ya veis un poco de todo. Como veis a Alexis Sánchez. Que yo creo que sale casi todas. Y bueno, like y fab. Y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.